¿Te ha pasado que quieres saber el año de publicación de un post en internet para poder colocarlo en tu cita y o referencia bibliográfica? Hoy te presento Finitimus. Finitimus es una extensión de Google Chrome que permite identificar el año de publicación de una página con tan solo un clic. Este software es gratuito y los desarrolladores prometen más funciones próximamente. Para descargar esta extensión solo basta con googlear Finitimus y accedemos al primer resultado. También podrás buscar desde la tienda de Chrome Store o acceder directamente desde el link que te dejo en la descripción. A continuación damos clic en añadir a Chrome y desde el icono del rompecabezas podremos fijarlo a la barra de búsqueda. Para mostrarte cómo funciona he abierto un post del blog de Encuentro Bibliotecario titulado Bibliotecas y Educación Financiera. Generalmente las publicaciones de páginas web suelen contener la fecha en el link o en la misma publicación. A continuación verificaré la fecha dando clic en el icono de Finitimus. Observa cómo incluso el día, el mes y el año corresponden entre sí. Otro ejemplo es esta publicación sobre makerspaces en el blog Universo abierto. Nuevamente vemos la fecha en el link y al final del post. Verificaré las fechas con Finitimus y veremos que Finitimus logra recuperar con éxito la fecha de publicación. Supongamos que me interesa citar la información sobre la historia de la Biblioteca Nacional de Perú. Para ello he identificado un apartado con esta información en la página web de la biblioteca. Pero como se puede apreciar, no se indica la fecha por ninguna parte. Es importante no confundir la fecha del copyright con la fecha de publicación de la página. Daré clic en Finitimus y enseguida me mostrará la fecha, 29 de enero de 2018. En este otro ejemplo quiero recuperar información sobre la Coalición Mundial para la Educación que fue lanzada por la UNESCO. ¿Qué mejor que el portal de la UNESCO para citar esta información? Esta página tampoco tiene fecha de creación, solo fecha de copyright. Seleccionaré Finitimus para que haga su magia. Como último ejemplo me interesa citar información sobre un proyecto financiado por la Unión Europea llamado Códicis. ¿Y qué mejor lugar para encontrar esta información detallada que la propia página del proyecto? Aquí tampoco se muestra el año de creación de la página, solo el copyright. Pero al aplicar la función de Finitimus, podremos observar que la información se publicó el 15 de septiembre del 2021.